Bien, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un video que me pidieron que hiciera sobre la instalación de S&P y sobre la instalación de armaduras, ropas, para este tipo de física. Hace unos días atrás, hace ya un tiempito atrás, yo hablé de cómo verificar si el procesador de la computadora, el CPU, tenía cierta programación dentro del procesador que permitiese correr ambas físicas. El HDT-Physic Extension 14.28 y el S&P. Ese video yo lo posteé, este que está aquí, y hay que veanlo, ¿verdad? Este, es cortito para que ese sea el primer paso de lo que van a hacer, es verificar si su procesador cumple con esta instrucción, el S&P 4.2. El S&P necesita eso en el CPU, en el procesador. Vean el video, ahí hay una aplicación que van a descargar y unos pasos que van a hacer. Si su procesador cumple con esos requisitos, ustedes pueden entonces hacer este pequeñito tutorial que yo voy a hacer de la instalación del S&P y de un ejemplo de armadura que voy a estar utilizando. Para ello, yo voy a referirme a esta armadura que está aquí. Está posteada en la página de Patreon de Harry2135, esa armadura es para CBBE, Body Slice, y utiliza S&P. Al pie del artículo que él posteo aquí, están los requerimientos, y algunos son obligatorios, y como opcional está el HTTP. Al uno hacer clic ahí, te lleva a la página de Yundao, de los cabellos, en la versión 5.5. Ahí hay dos opciones, entre los opcionales, para instalar. Yo estoy usando ahora mismo el 0.7.30, es el que estoy usando ahora mismo. Me funciona muy bien, lo tengo por aquí, el 0.7.30. Lo que van a hacer es básicamente instalar el mod como cualquier otro mod. Obviamente, pues descargan esta armadura, si va a ser esta, si ustedes están en CBBE y usan Body Slice, pues entonces pueden descargar esta armadura, o cualquier otra que utilice CBBE y Body Slice. Por ejemplo, la instalan como cualquier otro mod, no hay ningún problema, van aquí al S&P, lo descargan, ya sea manual o a través del Mod Manager, y lo instalan sin ningún problema. Una vez entonces ustedes instalen eso, es que tienen que venir aquí a Body Slice y tienen que buscar esa armadura. Por ejemplo, le puse aquí H2135, que es el nombre del autor, y me aparecen aquí. Una vez lo busquen aquí, en Search, si es como en el caso mío, que yo tengo muchas armaduras instaladas, pues me conviene buscar aquí para ir directo a lo que yo quiero. Le van a dar a este encasilladito, que es Build Morph, eso es para Race Menu. La parte de CBBE, Morph, eso ayuda a uno hacer cambios en el cuerpo del carácter y la armadura se amolda. No ocurre clipping como tal, siempre y cuando no lleven eso al máximo, dentro de los límites que se puede. Una vez le den aquí a Build Morph, van aquí a Bash Build, y esto le permite fabricar todas las armaduras de acuerdo al preset que ustedes están utilizando. Yo uso el cuerpo Cosio HD, que es un cuerpo de polígono alto, y yo le tengo un preset, este es el nombre, ¿verdad? Cosio HD Close Settings, y este es el cuerpo. Arriba es el cuerpo y abajo es el preset. Si ustedes quieren ir y mirar cada una de las cosas que hay, pues lo pueden hacer, o simplemente, si ya lo han visto, como en el caso mío, pues van a Bash Build y lo crean. Al darle crear, por lo menos en el caso de la armadura que estamos utilizando, el Fantasy Series 3 de H2135, le va a dar dos opciones. Si a usted no le interesa el SMP, usted puede crear esta. Si a usted le interesa SMP, usted crea esta. Si instaló SMP y no creó esto, no va a funcionar. Si instaló el SMP y lo dejó así, y lo creó, no va a hacer nada. Tiene que crear el SMP. Este tiene tres accesorios que usan SMP. Tiene un accesorio para la cabeza, tiene una capa y tiene un accesorio para la parte de abajo. Que es como si fuese un taparrabo o algo así. Y eso pues tiene animación. Una vez usted haga eso, pues lo crea. Y ya. Y luego abre el juego para probarlo. Básicamente, eso es lo que hay que hacer. Tienen que, primeramente, vamos a recapitulando. Primeramente, tienen que ver este video. Tienen que verificar que su procesador cumple con esta instrucción necesaria para poder correr SMP, porque lo programaron basado en eso. Si cumple con esa instrucción, usted puede correr en el mismo juego. Puede tener el HDT Physics y el SMP. Si no cumple con esa instrucción, lamentablemente usted está limitado al HDT Physics Extension 1428. Luego busque una armadura que utilice SMP. Puede empezar con esta que usamos de ejemplo. Es muy buena. Le va a gustar. Y una vez la instalen, pueden instalar entonces, la versión está 0730. También está otra versión y hay otras más en otras páginas. Pero yo pues, le estoy diciendo que estoy utilizando esta y me ha ido bien, así que pues la pueden usar. Una vez instalen todo eso, vamos aquí a Body Slide, buscan la armadura y recuerden entonces que cuando vayan a crear, sea importante que creen lo que dice SMP. Si no lo hacen, pues entonces no funcionaría. Prácticamente esto es lo que hay que hacer. Es algo bastante sencillo. Lo intentan. Dudas, preguntas. Estamos a la orden en los comentarios. Hasta la próxima.